Siga bailando al paso Que el ritmo es sabroso Goza el ritmo Siga bailando al paso Al ritmo de mi canción Goza el ritmo Cuando bailas Al paso de mi ritmo Sentirás tu cuerpo estremecer Siga bailando al paso Que el ritmo es sabroso Goza el ritmo Siga bailando al paso Al ritmo de mi canción Goza el ritmo Si lo escuchas No puedes condenarte Bailarás al son de mi canción Siga bailando al paso Que el ritmo es sabroso Goza el ritmo Siga bailando al paso Al ritmo de mi canción Goza el ritmo Invitamos A todos bailadores Que la fiesta ya se va a encender Siga bailando al paso Siga bailando al paso Goza el ritmo Sabrosura en el tubo Pero que rico me la Oye Mi ritmo sigue pegado Pegado Siga bailando al paso Goza el ritmo Goza el ritmo Códele bien el compas Que el de la orquesta del barrio Si a ti te viene a invitar Dabas y caballeros En el piano Oscar Hernández Saludo Marquere el ritmo De la orquesta del barrio El ritmo De la orquesta del barrio El ritmo De la orquesta del barrio Guesta el ritmo De la orquesta de la esperanza Casi bailando al paso El ritmo De la orquesta del barrio No puedes condenarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!